Mira, parecería que es más tiempo, porque es tanto lo que hemos tenido que enfrentar con la pandemia y todos los problemas como consecuencia de la pandemia, que parecería que es más tiempo, pero también es mucho lo que hemos hecho. Hemos llevado, en términos de salud, no solamente hemos enfrentado la crisis y la pandemia, sino que también nos hemos adelantado en casos como llevar Seguro Médico Universal a todos los dominicanos en solo cuatro meses. Nosotros tenemos un preacuerdo o un acuerdo con un depósito de la vacuna AstraZeneca, Oxford, pero también nosotros estamos en la OMS pendiente y en seguimiento a las vacunas que puedan aparecer. Es el único país que le estamos dando a cada turista que llega a la República Dominicana, le damos un seguro COVID para que esté preparado, que en caso de cualquier situación lo atendemos, con médicos que se han preparado realmente para atender el tema COVID, y repito, con uno de los niveles de letalidad más bajos del mundo. Aquí, esos turistas estarán más seguros que en sus países de origen. El crecimiento económico de la República Dominicana no ha sido proporcional a la eliminación o la disminución de la pobreza. Por lo tanto, el gran reto de este gobierno es, después de normalizar la economía y de salir, obviamente, de la pandemia, que ese crecimiento económico se pueda convertir en desarrollo económico. Y convertirse en desarrollo económico quiere decir que todos los sectores de la población puedan mejorarse de manera proporcional. Eso se va a hacer a través de un mayor crecimiento, de restablecer el crecimiento económico, pero también de medidas y ayudas sociales directas, de incrementar esas ayudas sociales a los que más lo necesitan. Y muchas de esas ayudas sociales acompañadas también de crear capacidades para que puedan integrarse al mercado laboral como pequeñas empresarias. Porque, desgraciadamente, como en muchos otros países, aquí la cara de la pobreza es la de una mujer, y especialmente la de una madre soltera. Y ahí es que debemos, toda la dirección y las acciones del gobierno deben estar dirigidas. Yo pienso que necesita una política dirigida del gobierno para llevar equidad en el género. Y eso lo estamos haciendo, dándole también mucho mayor participación en la medida de lo posible. Por ejemplo, nosotros nombramos todas las gobernadoras de provincias son mujeres. Yo creo que los gobiernos han fallado en la política de equidad de género, y nosotros esperamos no fallar. Pero yo pienso que todavía hay comportamientos machistas que nosotros tenemos que ir eliminando, especialmente con lo que tiene que ver con la violencia. Ese es un grave problema que tenemos en la República Dominicana. Desde hace mucho tiempo yo he pensado que, aunque estoy en desacuerdo, como le está la mayoría de la población, no solamente de la República Dominicana, sino del mundo, con el aborto libre, sí pienso que tienen que haber causales que permitan la interrupción del embarazo. Eso está ahora en la Cámara de Diputados y se está en discusión ya en una ley especializada. Por primera vez en décadas hay un gobierno que tiene una política definida en relación con Haití. Y esa política definida es que nosotros como sociedad organizada tenemos que tener un control migratorio. Pero nuestro interés es que poder canalizar a través de toda la comunidad internacional toda la ayuda posible a Haití. Ayuda en términos sanitarios, en términos también institucionales, como mediadores ante los conflictos políticos que hay en ese país. Nosotros tenemos más de 2 millones de dominicanos, dominicanos y descendientes dominicanos en Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial, es nuestro principal emisor de turistas. Tenemos acuerdos especiales para la lucha contra el narcotráfico, el crimen internacional. Y esa es la realidad, que nosotros necesitamos y tenemos esa relación especial con Estados Unidos, estratégica, en la cual también va a continuar con el gobierno demócrata. La España de hoy y la República Americana de hoy pueden encontrar muchísimas relaciones de beneficio propio. Lo importante es que tenemos ahora una España democrática, una España diversa, culta, camino hacia moderna, que nos puede ayudar mucho. Y principalmente con un idioma común que nos facilita mucho todas las relaciones.